Aire, agua, abrigo, alimento y afecto. Esa es una de las palabras que encontramos en El olvido que seremos, la película de la que vamos a hablar hoy. Una película de Fernando Trueba con Javier Cámara como protagonista. Por decir estas cosas y defender mis ideas, los conservadores me tachan de marxista. A mí que nunca leía Marx. Y los marxistas me tachan de conservador. A mí que siempre he perseguido la libertad. Y saben lo que soy. Simplemente un médico. Y por eso estoy del lado de la vida. Y nunca, jamás, del lado de los asesinos. El olvido que seremos llega por fin a los cines de toda España. Una película que llega avalada con el premio Algoya a Mejor Película Iberoamericana. Ya que esta es una película de producción colombiana. Aunque su director, Fernando Trueba, y su actor protagonista, Javier Cámara, son españoles. Pero la producción es colombiana y nos habla de Héctor Abad. Héctor Abad era un médico, un profesor, un, digamos, podemos decir, un activista. Que luchaba por la sanidad pública y que filosofaba y tenía muchos enemigos a raíz de todos los cambios que quería sugerir en el país. No os voy a decir cómo acaba la historia. Os animo mucho a verla. Ya que en la película vais a encontrar muchísimas frases, muchísimos momentos tiernos y muy bien llevados, además. Muy bien rodados. El olvido que seremos está basada en el libro que escribió Héctor Abad, hijo. O Héctor Abad III, como se hacía llamar él. En la película vemos que Héctor Abad de niño se hace llamar Héctor Abad III porque dice que su padre vale por dos. Ese es uno de los ejemplos a los que me refiero con lo de las frases. El olvido que seremos es una película que me ha retornado a sentimientos como los que en su día ya me dieron películas como Pach Adams o Qué bellas vivir. En el sentido de que trata cosas muy duras. Trata acerca de la sanidad, de la humanidad, de la pérdida de la humanidad, de cómo el ser humano se trata mal a sí mismo o a sus prójimos. Y El olvido que seremos es una película sobre un personaje que yo no he llegado a conocer. Me he documentado muy, muy levemente. Pero que la película pone como alguien muy bondadoso, con mucho carácter, muy terco en sus ideas y en sus iniciativas. Pero cuyas intenciones o cuyos principios están a la orden del día. Y sobre todo cuando tenemos que hablar de sanidad, por ejemplo, como estamos ahora en España, que está tan entera de juicio de cómo hemos maltratado nuestra sanidad. Pues todo eso va por ahí. Un ejemplo es como él buscaba, se metía, él iba por el pueblo y le hablaba con la gente de Llana. Y buscaba que se mejorasen, por ejemplo, los saneamientos, el agua corriente y demás. Ayudaba a sus prójimos a pesar de que él en su posición de médico o de catedrático, pues tiene una posición bastante cómoda o como dicen en la película, son acomodados. La labor de Javier Cámara a la hora de materializar y devolvernos la figura de Héctor Abad me parece titánica, me parece merecedora de muchos premios. Y va muy en la línea del talento de este actor, que me parece que es un grandísimo actor. Sobre todo, ya no solo a la hora de gestionar un personaje o una persona que debía tener mucho talento, a la que creo que él en principio se negó a interpretar por distintos motivos. Y después sí que le convencieron, sí que hubo cosas que le empujaron a hacer este papel. Pero el trabajo tan difícil que tiene a la hora de representar a una persona que ha dejado huella, que ha trascendido y que me imagino que en Colombia, y me gustaría que gente de Colombia que nos viese, nos comentase acerca de esto, puede ser recordado. Digamos que era muy difícil y el hecho también de tener que recrear el acento de Colombia no es tan sencillo. Es muy fácil, a los que somos de España que se nos vaya el acento hacia un lado a otro, no es tan fácil para nosotros imitar un acento. Y Javier Cámara lo hace muy bien, sin ningún fallo de récord o sin perder el récord emocional además. Y me parece de chapo. Los actores que hacen de su hijo también creo que, obviamente, comparten el protagonismo con él. Y Patricia Tamayo. Patricia Tamayo también hace un papelazo como la esposa de Héctor Abad. Y como la persona que está en segundo plano, como esa gran mujer, que se suele decir que todo hombre tiene detrás, que lleva el peso y lleva el miedo de todo lo que está sucediendo alrededor de Héctor Abad. Y que él parece que lleva con indiferencia, pero siendo consciente de ello, continúa adelante. Y es que no olvidemos que todo esto sucede en una época en la que en Colombia hay mucho sicario, empieza el tema de las Farc, todo este tipo de cosas. Y Héctor Abad, por muy bueno que sea, al entrar en política se gana enemigos de uno y de otro lado, porque no hace amigos, en el sentido de que el personaje, tal cual nos lo pintan, analiza o, entre comillas, ataca a cualquiera. Se posiciona desde un punto bastante objetivo, bastante analista de la actualidad. No se casa con nadie, digamos. Dicho esto, aparte de ser obvio que este es un homenaje a este personaje, creo que es un magnífico retrato de la Colombia de aquellos años. Y, por supuesto, es una proclama a favor de los derechos humanos, de la libertad de expresión, o de aquellos, de una llamada a la sensatez a la hora de escuchar cuando alguien dice algo que es distinto a lo que opinamos o lo que es tradicional, digamos. La música apoya mucho todo este discurso y te deja al final la película una sensación de haberte llenado, de querer rodearte de personas como el protagonista o su familia, y de querer abrazarlo y de predicar con el ejemplo al fin y al cabo. Me gustaría que me contaseis que os haga parecido, sobre todo si sois de Colombia. Me gustaría saber qué impresiones traéis de esta película. Y nada más. Como decimos siempre, perdón por el respeto y gracias por los insultos. Gracias por ver el video.